La segunda carrera premio Potrimona 2010 sale a enseñar el camino por dentro del 2 inmenso Un cuerpo de ventaja lo persigue por fuera del número 5 atacante A tres cuartos de cuerpo por dentro viene corriendo el 1 El matador a la cabeza por fuera el 4 de Sting En el medio está ubicado el 3 el cierre a tres cuartos de cuerpo mejorando el número 7 Bitter Entre ambos viene corriendo el 6 y Ambe 24.05 los primeros 400 El 2 inmenso comanda con medio cuerpo de ventaja lo sigue por fuera del número 5 atacante Mejora por dentro el 4 de Sting contra los palos el 1 El matador a un cuerpo y cuarto más abierto el 7 Bitter A tres cuartos de cuerpo por dentro está ubicado y Ambe al pescuezo El número 3 el cierre ingresaron en la recta final 500 para el disco Siempre el 2 inmenso dos cuerpos de ventaja lo sigue el 4 de Sting A la cabeza por dentro el 1 el matador armando la atropellada abierto corre el 7 Bitter por dentro atacante en los últimos 250 para el disco el 2 inmenso Dos cuerpos de ventaja lo persigue siempre abierto de Sting Abierto sigue descontando el 7 Bitter por dentro el matador en los últimos 120 para el disco Buscando el lado exterior el 2 inmenso un cuerpo de ventaja Lo sigue de Sting en los últimos 20 metros el 2 inmenso De punta a punta gana la segunda y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.